qué tal mi gente muy buenas saludos a todos aquí estamos con ustedes una vez más tus compadreota amarillo recuerda si eres nuevo apóyame con tu like suscríbete y comparte y el delantero ecuatoriano nuestro compatriot leonardo campana por eso está de nuevo en la tri estuvimos reviviendo un golazo a lo panenca donde el ecuatoriano sigue demostrando que pasa por un gran momento después de volver a anotar en la mls el jugador tricolor abrió el marcador en el partido del inter de miami contra portland el ecuatoriano ya volvió a ser convocado y a ser llamado por el técnico gustavo al faro leonardo campana vuelve a hacer noticia en la mls después de marcar el primer tanto con el inter de miami y el compatriota marcó un gol de cabeza con este gol anotado leonardo campana ya escala hasta el cuarto lugar en la lista de goleadores de la mls con siete tantos el buen momento del delantero ecuatoriano también le significa el regreso a la tri de cara a los amistosos que va a tener ecuador previo al mundial de catar y leonardo campana en una rueda de prensa habla de su convocatorio en la tri que se encuentra muy feliz y que está muy motivado por las buenas intervenciones que tiene con su equipo el inter de miami y que a su vez se prepara para ser tomado en cuenta tanto en los partidos de preparación para el mundial y también quiere estar convocado para el mundial de catar todo el esfuerzo tiene su recompensa cada uno de los partidos es acá por casualidad entonces a tu sentir obviamente por el gol hoy pero tu regreso a la selección que tanto has trabajado y ya se espera bueno como como dije la verdad siempre es importante para el delantero marcar esto no lo pude haber hecho sin haber mis compañeros yo creo que inter miami está yendo por el camino correcto quiero que hemos encontrado un estilo de juego y creo que la garra y el sacrificio siendo cada uno nos va a ayudar a poner a miami en lo más alto de ahí con respecto a la selección la verdad es un honor estar ahí me siento muy feliz un honor representar a tu país yo creo que es fruto y trabajo de lo que venía haciendo día a día acá que se lo comenté a Phil la primera vez que llegué a mi objetivo es hacer las cosas bien aquí para estar en el mundial y poder estar en la copa del mundo leo se puede decir que está en tu mejor momento de tu carrera porque parece que cada pelota que toca la mete y llamaron a la selección tienes una confianza enorme ahora que se siente la verdad me siento bueno privilegiado primero que nada porque el intermedio me ha confiado en mí el coach todo el staff mis compañeros han confiado en mí y esto es lo que necesitaba necesitaba un equipo donde me den minutos donde pueda demostrar que estoy hecho sé que no he conseguido nada aún sé que me falta muchísimo por mejorar muchísimo por por aportar al equipo pero estoy seguro que estamos yendo por el camino correcto ya que ha tenido unas destacables actuaciones con su equipo muy bien por el compadriota leonardo campana del inter de miami y porque la siga rompiendo y llegamos hasta el final si te gustó mi contenido ya sabes apóyame con tu like suscríbete y comparte nos vemos en otro vídeo hasta la próxima